Bueno gente, bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo y hoy por fin os puedo traer mi primer vídeo de rachas en NBA 2K21, esta vez de 30. La hice en directo en mi canal de Twitch, pero ya sabéis que yo hago directos de 2-3 horas como mucho, así que lo que me ha dado pues es llegar a 30 de racha. Si quieres que haga rachas más grandes, es decir, que le dedique más tiempo, te pensabas que iba a decir que le dirás a like, ¿eh? Eh, te he visto, que te he visto yo, ibas a ir preparando el botón de dislike, eh, 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 botón de dislike porque, eh, ha pedido un like, eh, le doy dislike, pues no. Déjamelo en los comentarios, ¿qué racha quieres? 40, 50, 60, 70, 100, no lo voy a hacer de 100 porque estamos locos o qué estamos pasando aquí. Déjamelo en los comentarios y si quieres dejar tu like, bienvenido sea, y tu suscripción, pues también. Vamos allá. Ahí tenéis, 28, quedan dos más, este partido vamos a jugar y otro más y 30. Vale, vale, van entrando, van entrando. Ahí está. Uf, como va ese, como un lince. Sí, sí, pues mira. ¡Uf, se lo ha explicado! Se lo ha explicado, chaval, en Giancarlo, en italiano y en castellano. ¡Uf, muy bueno! Toma eso, coge eso, anda. Giancarlo. No tengo nada en contra de ese tío, pero ya la he cogido con él. ¿Me va a tirar de media o qué pasa? Claro, ya, Alice. No te creo. Ojo con este, ojo con este partido que puede estar scripteado, eh. ¿Llevas? Ah. Está muy bien eso, eh. ¿Lo meterás? Nada, me he calentado. He ido a robarla porque pensaba que no llegabas, pero no sabía que sí que llegabas, tío. Vaya. Espéralo, espéralo, sí, eso. Puta. Esbaladas, tío. Es increíble que voy deslizando por la pista. Que no estoy jugando a Frozen 3. La venganza de Olaf, que no. Estoy jugando NBA 2K21. Me cago en todo, toma eso. No, mierda de tiro. ¡Muerda de Dios! ¡Toma! Lo tienes ya, lo tienes ya. Llego, 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 llego. Salí demasiado. Nada, lo va a meter. Está cansado, eh, por eso. Bueno. Qué bien. Denied. No, 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 no. Give me the green light. Big body. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio ha llegado ahí? ¿En serio? Bueno, partido escrito, eh. No, no, no. No, no, no. Ahí la coge. Yo pienso cogerlo. No. No, no, está bien allá. Joder. Casi la he regalado. No, tío. Es que de verdad lo roban con la mirada, eh. Te lo juro que la roban con la mirada esta gente. Es impresionante. Pestañean, han robado dos. Wow. Y se sacan el T-Cover cada uno. Este partido va a estar jodido, eh. ¿En serio nos van a quitar la 28? Qué bien. Venga. Ay, Dios. No llego. No llego. ¿Por qué no la puedo coger? Se da para adentro, eh. Vale, vale. No, no, no. No llego, no llego, no llego, no llego. No. Qué bien. Cuidado, cuidado. Give me the green light. Venga. Ya, Luca. Como sea. Cógete esa, hombre. Una más, una más. Y 30 ya. Último partido, eh. Racha de 29. Vamos a por la 30. Estamos ready. Estamos ready. Me he tipado. Vamos allá. Uy. ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Free, free. Free. Ay, reviéntalo. Sí, sí. Uy. Oh, era buenísimo el pase. Era precioso. Ahí está. Como se regala, eh. No. Ay. Uy. Bueno. Qué tapón. 30 a 0. Nos sacamos el FUT Champions, gente. Viste la pelota, ¿no? Sí, yo he visto otra ahí. Sí, no, no. Vamos. Ahí va con todo. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No. Oh. Pero bueno. El 30 a 0 le gustaría a DJ Mario. Uf, qué parada. Te la doy ahora, eh. ¡Hala! ¡Ah! Endiñaselo, endiñaselo. Que paradas estás haciendo. Es impresionante, eh. Estiradas. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No. Oh, va afuera. En serio, tío. Oh, man. ¿Tengo un triple para acabar o qué? ¿Un triple tuyo? Mío. Ves esquina, ves esquina, ves esquina. Ves esquina, ves esquina. No, no. Desde. Desde aquí. No. No. Le tocaba a verbo. Hostia. Hostia, tío. Primer triple que me debo tirar, chaval. Bueno. Denied. A la triple, ahí está. ¿Qué plito? Me dejo ahí, tú. Espérate, espérate, porque la estoy liando. Entré. Vale, vale, vale. La estoy liando. No, tío. No me ha salido. Joder. ¡Vamos! Eso es. 30 de racha. 30 victorias consecutivas. ¡Uh! Tres horas de directo. ¡Uh! Conseguido. Ahí lo tenéis. 30 de racha. ¡Sí! Y bueno, eso ha sido la racha de 30, la verdad, con Swaggy de locos, o sea, juega que te cagas. Bueno, ¿qué puedo decir de Swaggy? Y bueno, tiro flexible es una insignia que llevo, que me la quité justo al acabar el directo, me la quité, porque me va fatal. Me va fatal esa insignia, necesito, bueno, cambiar esa insignia y ponerme otras, porque me va fatal, que estaba probando tiro flexible y no la pongáis. O sea, da asco. Así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis que lo podéis apoyar con un like, os podéis suscribir al canal, activad la campanita y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!